De la policía, ¿no? ¿Perdón? Para Dieguito, ¿cómo? Dieguito Enríquez, voy a representarle hoy día, ¿no? Dieguito Píez Un aplauso, por favor, para Jorge Vamos a cantar el aguacate Humildemente lo que él puede, porque dice que no sabe cantar, pero vamos a ver qué se puede hacer Dice Vamos a hacer lo siguiente Como usted representa a los varones, los varones cantan como usted Claro Sí, ¿no es cierto? Y las chicas cantan como yo Está bien A ver, chicas Tú eres mi amor Mi becha y el dolor Mis ojos Tú eres mi amor Mi becha y mi tesoro Mi solo encanto De mi ilusión Un aplauso, por favor ¡Guau! ¡Qué callada! Ven a calmar mis panes Mujer, no seas tan importante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Ven a calmar mis panes Mujer, no seas tan importante No olvides, no olvides al que sufre y llora por tu pasión Dice Yo te daré, no olvides al que sufre y llora por tu pasión Oye, no olvides al que sufre y llora por tu pasión Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró Al pobre ser que mi abuelo En canto, tu cuello hernendo y tu ilusión Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró Al pobre ser que mi abuelo En canto, tu mayor anhelo Una, dos, tres Y tu ilusión Oye, ya tenemos que hacer un favor, ¿no? No sé si Oye...